Le dije que la iba a sacar en libertad y lo cumplí. ¿Qué le puedo decir que ya no le haya dicho, licenciado? La felicito. Buenas tardes. Buenas tardes. Hijita querida. Abuela, piedad. No sabe el gusto que me da que la higan dejada libre. La felicito, señora. Yo también la felicito. Perdóneme por haberme portado tan mal con usted en la cárcel. Ya está olvidado, senovia. Mija, Paulina. ¿Cuánto tiempo, Filomena? No importa, no importa. ¿Bueno? Soy yo, señora Bracho. ¿Qué noticias me tiene? Terminó el juicio. ¿Fue absuelta? Sí, señora. Absuelta. Terminó la pesadilla, Paulina. Lo que venga ahora no importa. Paulina, voy a ultimar unos trámites para que abandone inmediatamente la cárcel. ¿Ahora? ¿A dónde voy? Celia y yo te estamos esperando en su casa. Si no tienes dónde meterte, mija. Claro que sí, manita. Irás a mi casa, Paulina. No puedo, Carlos Daniel. ¿Sabes? Afuera está Carlitos, esperándote con Patricia. Felicidades, Paulina. Le ruego me perdone todo el daño que le hice. Ya le he dicho al señor Bracho que le voy a devolver todo el dinero. Eso era todo lo que tenía que decir. Con permiso. Vamos para que veas a Carlitos. Pero el niño no sabe la verdad. Él no sabe nada. Vamos a verlo. Y recuerda que para él, tú eres Paola Bracho. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Ay, Carlitos, mi amor! ¿Y esas flores? Son para ti. Gracias, mi vida. Y vas a ir con nosotros para la casa, ¿verdad? No, no puedo todavía. Paulina, vengan para que quiera. Yo voy contigo, mamá. No, no, Carlitos. Tú la esperas aquí. ¿Qué pasa? Paulina no va a querer ir para la casa, Bracho. Ya lo sé, Rodrigo. Y es mi hijo el que me preocupa. No sé qué hacer con él. Si no existiera Paola. Y con tan malvados propósitos como tiene. En cualquier momento, Carlitos puede darse cuenta que hay dos mujeres iguales que le han servido de madre indistintamente. Y no vas a ver a cuál quiso o a cuál quiere. Contempla esa eventualidad. La contemplo y me espanta. Señores, yo he cumplido ya mi misión. No voy a decir que exitosamente porque este juicio no tenía nada difícil. Pero me siento satisfecho. Muy satisfecho de haber librado a la señora de una trampa en la que ella misma quería caer. Nos volveremos a ver. Y cuente conmigo para todo lo que se le ofrezca. Hasta pronto, Paulina. Perdóneme el mal rato que le hice pasar, licenciado. Y gracias de todas maneras. Perdonado y olvidado. Buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes. Bueno, vámonos ya para la casa. Nosotros nos vamos para la casa. Allí te esperamos. Si no, quedarte, pues al menos a visitarnos. Nos vemos, Celia. Hasta pronto, Filomena. Con permiso. Sigan, por favor. Enseguida me reúno con ustedes. Por favor, Carlos Daniel. No se pierda las últimas semanas de su telenovela, La Usurpadora. Ya supe que te declararon inocente. Lo esperaba con ansiedad. Gracias. ¿A dónde te irás ahora? ¿A casa de los Bracho? No. Allá no puedo ir. Por el momento me voy con Celia y Filomena. Paquita, anoté mi teléfono. Estoy viviendo en un hotel. Dejé a Lourdes. Tómalo, por favor. No creo que lo necesite. Tómalo, por favor. Llámame cuando quieras. Acuérdate que me prometiste dejarme ser tu amigo. Está bien, Osvaldo. Adiós. Hasta pronto, Paulina. Comprendan mi posición y la de ustedes. Yo la comprendo. No serías tú si pensara antes de otra manera. Voy a vivir a casa de Celia. De momento no puedo hacer otra cosa. Carlitos puede ir a visitarme. Y me voy a consagrar al cuidado de Paola hasta que se cure. Pero, ¿y la fábrica? Está bien manejada por ustedes. Lo que hagan será siempre lo mejor. Y si hace falta, mi consejo, mi orientación, la tendrán. Pero yo no debo ir. No puedo seguir usurpando el lugar de Paola. ¿Quién es esa Paola de quien ustedes hablan tanto? ¿Y por qué se llama como tu mamá?